...y don Fernando Rigoberto Oñate Muñoz, de 43 años de edad, que en este momento fallecido, se encuentra en el centro de referencia de Maipú. Además, el autor de estos disparos, luego de realizar esta actividad y salir de la estación de metro a alejarse unas cuantas cuadras del lugar, se auto-inferió un disparo también con la misma arma y hoy se encuentra también fallecido en la posta San José. La identidad de esta persona, el autor de estos disparos, es don Israel del Carmen Huerta Céspedes, de 45 años de edad. Bueno, en estos momentos, ustedes ya lo ven en imágenes, se encuentra la Fiscalía Occidente trabajando en el lugar. También hay personal de carabineros, específicamente del laboratorio de criminalística. Ellos, entre otros peritajes, están tomando huellas en el vagón donde ocurrieron todos estos hechos. También están retirando algunos restos orgánicos. Aquí hay en el lugar que puedan dar algunas luces de lo que sucedió. Por supuesto, se están haciendo las pruebas balísticas porque, entre otras cosas, se desconoce, por ejemplo, cuántos disparos alcanzó a realizar este sujeto antes de darse a la fuga. Por supuesto, hay otra cosa que está en una incógnita, en un misterio absoluto, que es el motivo que tiene este sujeto para cometer este tiroteo al interior del tren capitalino. Ya nos lo decía el fiscal, este sujeto actuó con total calma. De hecho, se dio el tiempo de mirar a los pasajeros, de dispararle a la gran mayoría de ellos en el abdomen y, posteriormente, salir de esta estación de metro, a la estación Plaza de Maipú, caminando tranquilamente, dicen los testigos, que guardó su arma en el abrigo gris que portaba y salió caminando, sin realizar ninguna maniobra violenta, sin presentar ninguna actitud extraña. Y eso es lo que más llamó la atención de los pasajeros que habían en el vagón y también de la gente, de la gente de Maipú, que estaba acá a los alrededores y que vio a este sujeto caminando y, posteriormente, dispararse a una cuadra de la estación del metro, sin entender mucho lo que sucedía en el lugar. Por supuesto que fueron momentos de pánico al interior de este vagón del tren capitalino. Nos decían los testigos que pudieron ver lo que ocurría, que ellos tuvieron que lanzarse sobre los otros pasajeros para poder protegerlos de estas balas porque no entendían lo que estaba pasando. Y, por supuesto, porque este sujeto estaba disparándole a quemarropa a los distintos pasajeros que venían a esa hora, a eso de las 18.40 horas en el tren hacia la comuna de Maipú, debemos decir, y ya lo hemos dicho en los otros despachos, que era justo la hora del partido, que esto podría haber sido un caso más tremendo, más trágico aún, porque aquí, en el exterior de la estación del metro, había poca gente, había muy poco ciudadano. Y eso probablemente facilitó que no hubiesen más personas heridas, más personas fallecidas. Lo último que nos ha comentado el fiscal es que continúan graves dos de los heridos que se encuentran en el CRS de Maipú, también en la aposta 3. Ellos están con riesgo vital en estos momentos. Ya se los decía, la mayoría de los disparos que disparó este sujeto, valga la redundancia, dieron en el abdomen de las víctimas, por lo tanto, provocaron heridas de bastante gravedad en estas personas. La gran mayoría de ellos son hombres. Son tres heridos varones y una mujer que podría ser dada de alta en las próximas horas. Una mujer de 20 años que se encuentra en el CRS de Maipú, pero que es la persona que, de alguna manera, resultó más leve luego de este tiroteo en el metro de Santiago. Un hecho inédito en nuestro tren capitalino. Gonzalo. Ok, muchas gracias por esos nuevos antecedentes. Volvemos a tomar contacto contigo en la medida que sea necesario. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros hacemos un breve alto y ya regresamos con más noticias. No se vayan.